Música 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 Habrá regalazos, yo miro tu cara La gana de verte, no te va por nada Tengo mucha fuerza por ir a buscarte Como me arrastre, esto me da enamorarte Fue la decepción, más grande que he venido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Y se escucha, y se que me contiene dos Tú sabes, a los cuantos tragos Ella me cambió por una Hoy quiere volver, mejor, mejor Porque no fuera, porque ya no puedo Saberte su vida, recordar sus besos A través del vaso, yo la estoy confiando Hoy como un ojo, la sigo queriendo La sigo viviendo La sigo viviendo La sigo viviendo La sigo viviendo La sigo viviendo